Y un juez de control vinculó a proceso a Javier Vladimir, quien en el año 2018, cuando era policía estatal del área de inteligencia, habría cometido el delito de extorsión de acuerdo con el afectado. Este policía, junto con otros dos cómplices, lo obligaron a firmar dos pagares por 40 mil pesos. La autoridad judicial le impuso además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.